Es un material, yo diría, sencillo. Lo importante es que tengamos acá la visión, no una visión teórica, sino una visión pragmática. Voy a compartir ahora, yo estoy terminando, o sea, atravesando el final de mi segundo día de ayuno total. Son 42 horas ya de ayuno total. Vamos a ver qué nos dice. ¿Qué nos dicen los aparaticos? Ya que estamos, así se conectan también, mientras tanto. De ilusión ya estamos en... Hola. De ilusión ya estamos en reporte oficial. Veamos. Veamos, veamos, veamos. ¿Qué nos dice? 38 de glucemia. 38 de glucemia. No es 83, ¿no? No, 38 de glucemia. I believe so. Yes. Y vamos a ver las cetonas ahora. Y hay una flechita que me indica que está, una flechita roja, donde me está indicando que está muy bajo. Viene bien esto porque justo estábamos terminando uno de los, más de una decena de talleres de implementación de ayuno profundo. Y una de las muchachas había parado porque le parecía muy bajo en 50. Bueno, ahí tiene, 38. No lo planifiqué, salió así. O las cetonas. Las cetonas serían... Y esto es enorme, de un enorme impacto en la salud. Vamos a traerle otro dedo. Come on. Pórtate bien. No. Jesus. Pórtate bien lanceta que hay gente mirando. A ver... A ver... Se me ha ido, se me ha ido, exsangüe. A ver si alcanza. No, 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 no. No. Ahí de poquito va. Bueno, ¿qué dice? 1,1. 1,1. El total entonces, el ratio cetónico realmente sacado con un criterio lógico adecuado, sería 1,1. Vamos a verlo acá. Sería 1,1 por 18, ahí lo convertimos a miligramos, dividido 38. Tenemos un rango de 0,52 de cetones, cetonas sobre glucosa, franca cetosis. De todas maneras, son pocas cetonas para el conjunto general. Como estoy con poca demanda, I think, estoy con poca demanda, bueno, no es un problema. Voy a estar un poquito más cerca si me escuchan bien. Ahora, bueno, tenemos unas 147 personas en el... Digo bien, 1,1, ¿no? Sí. O sea, 1,1 milimoles. Tengan en cuenta que normalmente mi cetonemia es de 0,5. Para que entiendan una validación, acá es 0,5. O sea, 1,1 dividido 0,5. ¿Está bien? Nos da 2,2, es decir... ¿Por qué estoy haciendo esto? No, 22. No saqué mal, perdón. Es... No, no, no. Es muchas más veces. Es 1,1 dividido 0,5. Ahí está. Es 22 veces en realidad. Quiere decir que es... Si bien son pocas cetonas, para una glucemia de 38, tener algo así como... Es decir, 4 milimoles, 6 milimoles por litro, bueno. Así que hay un cierto desfasaje. Vamos a ver cómo nos va. De todas maneras, eso implica 1,1, que yo estoy declarando que son pocas cetonas, 1,1 milimoles por litro, es 22 veces más que el promedio de mi cetosis, de mi cetonemia normal. Así que es claramente un corrimiento metabólico, es una marea ascendente al lado de la cetona, ¿no? Está muy bien. Yo no tengo nada para reportar. Dos días ayuno, no es para escribirle a nadie. Bueno, voy a entonces pasar a, sin dilación, a compartirles el material. Le he puesto la molécula incorrecta porque de alguna manera el prefijo ortho, de orthomolecular, decía, bueno, la molécula correcta, las dosis correctas. Si sacamos algo de acá, recuerden, vamos a tratar de sacar elementos prácticos que incorpora, pero en particular para los profesionales de la salud que miren, para las personas que quieren esencialmente ganar una cultura de autocuidado, una cultura médica que no les habilita en ningún caso para tratar a nadie, ni tratarse, pero sí para elegir adecuadamente al profesional que esté en esta vibración particular. que como les decía, es de un profundo, una profunda regambre científica, todo esto, con lo cual es elemental que así sea, ¿no? Bueno, les voy a compartir, voy a intentar hacerlo de manera sensata. Vamos a ver si se puede. Bueno, confirmanme por favor, confirmenme si se escucha, si se escucha correctamente. Medio irreverentemente le hemos llamado a la molécula incorrecta, pero de alguna manera se podría decir también la farmacología comienza en la nutrición. Hicimos, hace muy poquito, pusimos un blog, dos de hecho, bueno, uno dividido en dos, con este tema ahí. Piénsenlo así, ahora voy a demostrar por qué es esto. La farmacología comienza o debería comenzar en la nutrición. Una de mis hijas me regaló en uno de los cumpleaños la pieza de Goodman y Gilman, que se llama Base farmacológica de la ciencia médica, una cosa así. El Goodman y Gilman es un mamotreto de dos tomos. Bueno, qué desencanto cuando encontré, digo, ¿qué piensan Goodman y Gilman? Un poco los opes de la farmacología occidental contemporánea. ¿Qué piensan de los nutrientes? Bueno, creo que en una de las vitaminas, no me acuerdo cuál, la peridoxina, por ejemplo, la vitamina B6, había tres renglones, literalmente tres renglones. En fin, eso ya nos dice qué rumbo tiene todo esto. Como siempre, les pido por favor, vamos a hacer las preguntas al final. El material es breve, así que vamos a poder entrar en la conversación pronto. Déjenme establecer el tono general de la conversación y los argumentos centrales de todo esto. Como saben, van a tener, de hecho, la apoyatura en este caso sería leer el blog tranquilamente, se lee en 10 minutos, los dos juntos, están en mi página, así que no sería un problema esto. Ok. Vamos a ver, veamos las ideas directrices, la más sucinta resumen de ideas que pude encontrar. Bueno, lo primero de ellos es la existencia de un espectro nutricional, es decir, de toda una barra, digamos, de sustancias imprescindibles para la salud que hay que considerar en su totalidad. Eso es importante porque intentando de buena fe hacer progresos y desembarazarnos de la tiranía de la pirámide nutricional, una de las cosas que pasa cuando se crean estas escuelas de conocimiento, estas, en realidad, estas subculturas de cierta clase de nutrición contra la otra, ya lo estudiamos en la guerra de las dietas, nos pasa que perdemos la visión del espectro nutricional. En el caso de la cetosis, por ejemplo, si yo, yo soy uno de los pioneros del uso de la cetosis, hace más de 20 y pico de años que estamos en esto de la cetosis, ya profunda clínica, en el tratamiento de patologías complejas, incluyendo tumores sólidos, etc. Porque lo que se hacía antes era una suave cetonuria, se inducía una cetonuria, con lo que ustedes llaman dieta cetogénica, les digo dieta no glucogénica en todo caso, no se constatan cetonas en sangre, no hay cetonemia, y si una ligera, digamos, se pescan en orina algunas fracciones de acetona, son metabolitos terminales, metabolitos cetónicos terminales, acetona, ¿no? Y esto tiene pleno sentido, pero eso, digamos, dejémoslo ahí por ahora, el uso clásico de esto, yo lo aprendí de uno de mis mentores, Marcos Díaz Mastelari, formidable médico, neurólogo, psiquiatra, acupunturista de Cuba, hace más de 30 años, esto fue, y él me lo enseñó en el Centro Internacional de Restauración Neurológica, en el contexto de la neurología, teníamos un departamento fabuloso ahí, de medicinas, digamos, experimentales, no convencionales, etc. Yo me ocupaba de ejercicio, nutrición, plantas medicinales, etc. Y él me enseñó las dietas, que existía una cosa llamada dieta cetogénica, en el contexto de la neurología, completamente para la epilepsia, era mal refractaria médicamente. Bueno, fast forward 30 y pico de años, digo bien, esto es 1989, 1991. Y resulta que, bueno, nosotros hicimos esta traslación de una cetosis profunda, profunda quiere decir que un rango cetónico por arriba de 0.5, al que solo se puede arribar con una muy abrupta restricción calórica total, yo estoy hace dos días sin comer, para llegar a unas miserables, un miserable ratio de 0.5, unas miserables 1.1 milimoles por litro. Imagínense, ¿no? Bueno, entonces, en este contexto, como les decía, entendiendo esto, si yo estoy pensando en producir cetosis, porque me da un contexto apropiado para cierto trabajo, en mi caso, en particular, lo adapté para el uso de análogos estructurales, en fin, etcétera, etcétera, no me quiero mantener en eso ahora, pero esto no dice nada acerca de si yo puedo sostener, si es sustentable una práctica alimentaria, que puede o no entrar en cetosis cíclica, que está perfecto, como objetivo, como diana momentánea, terapéutica, pero ¿qué pasa con los micronutrientes? ¿Entienden a dónde voy? Tomemos una pausa, entonces. Necesitamos que la práctica alimentaria que vayamos a asumir tenga en cuenta el aspecto nutricional. Así que, bueno, vamos a estudiar, vamos a hablar sobre esto, ya un poco lo expliqué. La sinergia, además, la sinergia molecular, es decir, la sinergia implica que vamos a considerar que los nutrientes deben ser consumidos en el contexto de otros nutrientes y que en el cuerpo operan no como drogas únicas, sino como drogas complejas y que tienen múltiples relaciones, incluso la totalidad del concierto nutricional, y esto viene ya de, quédense lo puesto a este concepto, así no perdemos tiempo en el medio, es cuando pongo todos, cuando tengo la orquesta entera, surge de ahí algo más grande que la simple suma de las partes. Una sinfonía no es simplemente un agregado de sonidos aislados, es algo mayor. Bueno, el contexto funcional es otra cosa, eso lo vamos a ver en algún detalle. Todo este proceso de nutrientes van a un lado y cumplen dos funciones fundamentales. La primera de ellas es una función energética, la segunda es una función plástica, nos ayudan a construirnos. Y en el medio hay otra más, que la función energética es apoyada por un subgrupo de nutrientes, una de las seis clases de nutrientes indispensables, o infaltables, o improducibles, de esas esenciales, que son catalizadores biológicos. Algunos nutrientes dan energía, otros dan ladrillos para construirnos, y otros posibilitan que todo esto sea posible. Bueno, vamos a ver también, ese es el problema del contexto funcional, porque parte de esto ocurre además en presencia de oxígeno, y sin el contexto adecuado, físico, vascular, etcétera, no tiene adecuadamente lugar la combustión correcta en condiciones aeróbicas de los nutrientes. ¿Qué más? Vamos a ver también un poquito sobre la presión de oxígeno, ya lo he sugerido. Las mitocondriopatías, básicamente que provienen de no tener suficiente oxígeno, por un lado, y por otro, de no tener suficientes coenzimas. Sin las coenzimas no vamos a ningún lado, porque son lo que los elementos fundamentales de la función mitocondrial provienen de la nutrición. Bueno, el concepto de triage vitamínico, esto es crucial que lo entiendan, el concepto de las patologías nutrigenotrópicas, que llamo yo, o genetotrópicas, y el fallo microdistributivo, un poquito de pasada, porque esto tiene que ver con algo ya más profundo, pero tiene que ver, la malnutrición crónica produce entonces un daño vascular, microvascular, las metas arteriolas, los capilares, y ahí entonces desaparece la posibilidad de este contexto funcional que les decía, declina, o sea, la malnutrición crónica y la falta de ciertos estímulos, declina, hace declinar la distribución de la sangre oxigenada, con lo cual entonces todo lo que dijimos anteriormente se arruina, porque no puede tener lugar una correcta fosforilación oxidativa, que es el tope final del ciclo de Krebs, porque no tengo con qué, cuando no hay con qué, we're fucked. Bueno, entonces vamos a hacer, vamos a hacer sin más ceremonias el inicio. Dice, esto es una situacional, ¿no? Esto es data fehaciente, después en el blog van a encontrar, ¿de dónde sacamos esto? Entonces sí, dicen, sin contar el creciente uso de estupefacientes, analgésicos y drogas recreacionales duras, la mala costumbre de medicar los síntomas de cada desorden, de cada malestar, ha convertido nuestra existencia en una pesadilla farmacológica. Y esto es crucial, es que entiendan rápidamente que yo adoro las moléculas inteligentes, adoro las drogas diseñadas, y todo el futuro que nos espera es fabuloso, pero eso no quiere decir nada, en contra tampoco de los nutrientes. La nutrición es fundamental, y por nutrición voy a definir en este caso, el ingreso de la cantidad y la calidad suficiente de moléculas vitalógenas, digamos, los autobióticos famosos. Esto no estoy abogando por no usar fármacos y sí usar alimentos a guisa de fármacos, como decía una médica cubana, que ella inventó un término hace tres típicos de años, la China decía, no, no, es alicamentos, son alimentos que son como medicamentos, son alicamentos. En Cuba no teníamos ni donde amarrar la chiva, estamos muy pobres, entonces teníamos que hacer plantas medicinales, todo este rollo, ¿no? Quieren un entorno donde el Estado, la medicina sumamente convencional y ortodoxa cubana, que es muy sólida, la escuela cubana es sumamente sólida, bueno, a la velocidad a la que abrieron las puertas a otras formas de medicina, China, lo que fuera, hindú, medicinal, no teníamos nada para trabajar, así que fue interesante, fuimos forzados por las circunstancias a aceptar la fitoterapia, por ejemplo, bueno, eso no es esto, lo que estoy diciendo es que la farmacología comienza en la nutrición, implica que los nutrientes son los nutrilitos, de hecho, concretamente, son metabolitos nutricionales, son nutrilitos, son moléculas de fundamental valor y el inicio de nuestro abordaje de la salud humana tiene que ser, bueno, ¿cómo funcionamos? Fantástico, garanticemos eso y sobre esto vamos entonces a diseñar todos los otros abordajes farmacológicos, las drogas que se nos ocurran, las que ustedes quieran. Bien, bueno, la primera de estas clases, esta clase de nutrientes, de las cinco, es el que tenía acá más articulado, a ver, seis categorías de nutrientes esenciales, bueno, lo puse fuera de lugar, no importa. En todo caso, la primera de estas, este es un nutriente, una vitamina de hecho, no es un nutriente, porque no consumimos nada, no nos da nada, lo que hace es aceptar electrones, pero aquí lo interesante es que esta categoría de nutrientes esencial, recuerden, esencial significa que lo tengo que incorporar, que no puedo fabricar a partir de nada, esencial no quiere decir importante en nutrición, son todas indispensables estas sustancias, esencial significa en este contexto que lo tengo que importar, porque no puedo fabricarlo juntando dos cosas o descaloxilando alguna otra que ya tenía, como es el caso de muchos aminoácidos, de los 20 aminoácidos que forman proteínas, nueve de ellos, ups, nueve, esta es la cetosis escasa, nueve de ellos no los puedo inventar, los tengo que incorporar, ¿ok? Está en la lista en el blog. Pero entiendan esto, esto es, yo le llamo la vitamina invisible, pues en esta particular sustancia, de la cual cada vez que inhalo, 21% de esto que inhalo acá, yo estoy a nivel del mar, en las montañas y en otra cosa, básicamente es oxígeno. Bueno, sin esta vitamina invisible, el proceso de combustión orgánica de los nutrientes, que nos da vida de milisegundos en milisegundos, simplemente no tiene lugar. Y el organismo tiene que encontrar otra manera, que es la fermentación. Not a good thing. Así que bueno, piensen que esto sucede, para que lo que decimos sea verdad, tiene que haber continuamente una provisión de oxígeno, ¿no? Y quiero que entiendan entonces, y con esto cerramos este inicio, digamos, que es que hay una circularidad inherente acá. A mí, ahora por ejemplo, les traje para mostrar, la cosa que arrastré a través de los continentes. Esto es una escultura que me regalaron mis amigos los esquimales, de hecho, el cazador a Pilar Lluc, nuestro gran guía, se lo voy a mostrar más de cerca, es además artista, si pueden, busquen, bueno, por lo tanto no quiero abrir eso, pero, esto es una escultura hecha, una roca particular, de una, de un oso, básicamente comiéndose una, una foca, comiéndosela por el lugar que, pero, fíjense que tiene esta especie de naturaleza redonda, yin y yang, ¿no? Esto implica, ellos tienen una visión muy particular, yo diría una, una cierta, no, no digo sagrado, pero ellos tienen una reverencia inherente, esto no lo vi en otras culturas, pero en los inuit sí, los inuit, los yupik, hay una reverencia inherente en esto, no, 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 no estilo avatar, donde hermano, hermana foca, no sé cuánto, y el con la cuchilla, no, no es tan, calambuco, pero, pero ellos tienen, se ve, se ven ellos, de una manera tranquila, una reverencia acerca de quién les da vida, básicamente, bueno, en esta circularidad está metida ahí, si pueden busquen, ya en Ayolo Profundo hay una cuestión, hay escrito un ensayo sobre este misterio de los inuit, por qué no tenían cáncer hasta la llegada de la dieta del hombre blanco, etcétera, los Kapluna, y eso se explica, de acuerdo con nuestras investigaciones de terreno, se explica básicamente porque, y la mosquita, done, sorry, la protección de animales, se explica porque tenían constantemente la presión parcial de oxígeno elevadísima en los tejidos, tenían glucemias muy bajas, el promedio de 63, y una inmensa cantidad de micronutrientes, con lo cual completa la triada, sin esto no podemos, no podemos operar, bueno, está claro, seguimos compartiendo, bueno, entienden entonces lo del contexto, a esto me referí con el contexto, ninguna conversación sobre nutrición puede ser fuera del contexto metabólico en el que esto ocurre, tiene que haber suficiente presión para tener el oxígeno, tiene que haber una distribución sanguínea apropiada, y tiene que haber las coenzimas, la nutrición tiene que proveer las coenzimas respiratorias para que esto tenga lugar en condiciones aeróbicas, con el oxígeno como aceptor final de los electrones, fíjense, esto es una cantidad muy pequeñita, esto son unos nanómetros de, es un paper muy lindo, pues se lo puede pasar si lo piden, y esto es una rendición de cómo es la densidad vascular, microvascular, fíjense que esto es del grosor de un cabello, esto que está acá, sería más finito que un cabello, esta meta arteriola, y bueno, esto ocurre en la corteza de los ratoncitos, etcétera, para que lo tengan claro, cuando yo me refiero a esto, al territorio a cargo de la vasculatura, bueno, las arterias mandan sangre oxigenada, que se conectan de manera invisible con las venas, y digo invisible, y es invisible, no hay anatómicamente, macroscópicamente, ninguna conexión entre arterias y venas, las venas, las arterias parecen hundirse, y disolverse en la masa de los tejidos, muscular, hepático, cerebral, esplénico, pulmonar, y el anatomista del siglo XVI decía, bueno, no entiendo dónde va esto, siglo XV, no entiendo, se hunde allí, desaparecen las arterias en los tejidos, en tanto que emergen las venas de ahí, bueno, no se entendía que esto, fue gracias a Andrea, sorry, Andrea Salido, a William Harvey, que pudimos entender que ahí había, en el plano microscópico había, y él no lo pudo ver, pero lo pudo demostrar, con las ligaduras y esto, con un sistema muy ingenioso, que la sangre tenía una circulación, la sangre era una cantidad, definida de sustancia líquida, que se movía continuamente, empujada por el corazón, imagínense todo lo que tuvimos que, bueno, ¿qué pasa ahí adentro? Como no se ve, lo que tienen que ustedes entender, es que la malnutrición sostenida crónica, destruye los microcapilares, por eso he hablado de un fallo, un fallo micro distributivo, fallo distributivo es, cuando me levanto de pronto, y me mareo, bueno, bueno, yo llamé micro distributivo, a esta falla, que tiene que ver con un declinar estructural, ya a nivel de, de las micro, micro arteriolas, y los capilares en particular, producido por una, una malnutrición crónica, así que fíjense, que, que profundidad lo de la, lo de la nutrición, no solo es lo que como, y lo que me hace, y lo que me da energía ahora, sino, como sostengo mis estructuras más finas, que garantizan, en particular, cuando con la edad, declina la potencia hematopoietica, de la médula ósea, y tengo cada vez, menos células blancas, menos células rojas, menos plaquetas, menos todo, nos vamos, tanto la, nos anemizamos con el tiempo, eso es una, de hecho la anemia, es uno de los marcadores, quiero decir, la hemoglobinemia, en tal caso, es uno de los marcadores de la biológica, y declinan, justo con, por ejemplo, qué sé yo, la espirometría, con la capacidad vital, declinan en función de la biológica, así que es interesante esto también, es una de las cosas a ver, ¿no? Fíjense entonces, ahora, en esta misma vena, de la que veníamos estudiando, piensen, nutrientes, tiene que ser, la combustión completa, tiene que tener lugar en presencia de oxígeno, y en presencia de ciertas organelas, en un locus específico de la célula, que son las mitocondrias, y con unos catalizadores biológicos, sin los cuales, no tiene lugar esa combustión, esto son las miofibrillas, esto es invisible al ojo del nudo, esto es, las miofibrillas tienen, son una décima parte de un cabello, entonces, bueno, aquí está esta cuestión, fíjense ahora las mitocondrias, puse la, la imagen, para los que no tienen formación técnica, para darle un poco de contexto, esto son miofibrillas, esto no es el músculo macroscópico, esto no se puede ver, esto se necesita, son decenas de miles de aumentos, 10.000X, esto es solamente con microscopio electrónico de barrio, esto no se podía hacer en 1930, 1950, por ejemplo, y estas son las mitocondrias ahí, entreveradas, como decía mi madre, como piojo en costura, entre las fibras musculares, estos son los haces de miofibrillas, estas son las mitocondrias, se las pongo, esta imagen la he usado mucho, para que entiendan que en esta peculiar estructura, de las cuales cada una de nuestros billones de células, tiene centenares o hasta miles, es la que se produce todo aquello, o sea, que todo esto que estamos viendo, los nutrientes, conduce ahí, entonces tenemos que estar conscientes, esto es otra visión, menos clara, otra vez las miofibrillas, pero, esto es una patología específica, no tiene que haber puesto este slide, bien, entonces se entendió, por las ideas directrices que habíamos visto, los nutrientes, entonces, tenemos que quedarnos claros, su propósito es múltiple, y son moléculas, exactamente como los fármacos, ahora les voy a mostrar algunas, comparaciones, por lo tanto, la farmacología debe comenzar en la nutrición, la farmacología empieza en la nutrición, o sea, es absolutamente ridículo, que todos los profesionales de la salud, emerjan de 6, 7, 8 años de formación, conociendo al dedillo, memorizando incluso una lista de sustancias sintéticas para combatir síntomas, cuyo origen en gran parte simplemente son carencias nutricionales, la verdad que no es una buena cosa, no la hace bien a nadie, bueno, estas dos moléculas, como ustedes ven, se comportan de lo mismo, se conforman de carbonos, oxígenos, hidrógenos, sus enlaces, sus mismos anillos, la de la izquierda, es ácido acetil salicínico, esta es aspirina, la de la derecha es niacina, vitamina B3, a ver, con unas pocas permutaciones, ya tenemos algo que es esencialmente lo mismo, ¿ok? ¿Se entiende esto? Entonces, tienen que considerar, la primera pericia a tener, para nosotros las personas comunes que queremos tener salud, nuestra profesión no es curar a otros, tenemos que saber que estamos, que tenemos una muy poderosa herramienta para vivificar y fortalecer nuestro organismo, que es la nutrición, y los profesionales de la salud que nos atienden a nosotros, tienen que estar claros, médicos, bioquímicas, enfermeras, tienen que estar claros de que se están perdiendo un tesoro, maravilloso, cuando no saben nada de nutrición, nutrición aplicada, nutrición profunda, no los, los cuatro grupos, manteca, puerco, whisky y frijoles, como decía un amigo mío, los cuatro grupos. Ahora, esta es otra comparación molecular, la de la izquierda, ¿alguien sabe qué es? Piénselo un minuto, la de la derecha y la izquierda, bueno, una es una droga muy común, y la otra es un nutriente imprescindible, ¿ok? La droga es una, o sea, furosemida, es un, es un, diurético, ¿no? Digamos, produce un incremento de la diuresis, para los que no saben, hace orinar más, y la de la derecha, básicamente es, una vitamina, es, en este caso es tiamina, ¿ok? Tiamina, es la vitamina B1, sin la cual simplemente, no podemos dar ni un pasito. Ok, yo, entonces, y esto es parte del blog, recuerden esto, como una especie de admonición, tu gripe, no se debe a una deficiencia de antibióticos en sangre, tú no te pescaste catarro, que se cumplió en gripe, porque tienes una hipo-optamoxemia, ¿ok? Te faltan nutrientes fundamentales, y ha habido una, una inmunosenesencia, o lo que fuere, pero tu metabolismo está mal, tu sistema inmune está débil, y tu nutrición es paupérrima, por eso te enfermas, ¿ok? Si no, no tendrías paupérmate, o tienes una virosis, pum pum pum, sales, ¿ok? Bien, tu falta de vitalidad, no se debe a una ausencia de cafeína o de anfetaminas, no tienes una hipo-cafeinemia, ¿ok? Para empezar, esto nunca estuvo con nosotros, recién de Abyssinia, se descubrió esto en el siglo XVI, por ahí, es decir, toda la vida, millones y millones de años, las especies prehumanas y humanas, vivieron con inmenso nivel de vitalidad, piensen, todas las guerras, las guerras púnicas, el peloponés en su corso, todas los persas, las guerras africanas, todas las guerras se hicieron sin cafeína, ¿qué tal, eh? Todos los entrenamientos, todo el olimpismo, ustedes los jóvenes que entrenan y hacen todo esto, todo el olimpismo, son siglos de olimpismo, Atenas, Esparta, Olimpia, no había un café por ningún lado, ¿cómo se entrena entonces? Bueno, y las proezas de esa gente todavía, en algunos casos no podemos ni creerlas, el que haya visitado el Museo de Olimpia, sabe lo que le estoy diciendo. Bien, muy bien. So, tu hipertensión tampoco se originó por falta de beta bloqueantes o diuréticos, está claro eso, ¿no? La hipertensión no tiene, no es que me sube la presión porque me faltan medicamentos. ¿Cuál es el origen entonces de esta hipertensión sostenida crónica, de esta hipertensión, ellos dicen, muy gracioso, esencial o idiopática, es decir, no sé por qué demonios tienes hipertensión, pero hay que admitirlo. Ok, y el insomnio finalmente no proviene de un déficit de diazepa, ¿está claro? Estamos diseñados para dormir y estar en alerta de manera cíclica, según lo marcan los zit givers, los temporizadores, ¿no? Está claro entonces. Miremoslo de nuevo así, no se trata de ver qué droga me falta, más allá de que me encantan las drogas, me encantan, me encantan, son una manifestación de la inteligencia humana a un nivel muy sutil. Vamos a llegar a producir, pienso yo, vamos a llegar a poder sintetizar de manera exquisita y a replicar todas las moléculas de la naturaleza, yo diría a partir de 2050, 2060, ya vamos a estar en un lugar que ni siquiera soñamos. Pero primero el nutriente, carajo. Ok, quiero además dejar claro que, recuerden por favor las preguntas al final, así no hacemos multitasking, es además todo. Una explotación adecuada de la máquina humana, esto es de mi blog también, requiere, como cualquier otra máquina compleja, ciertas condiciones propicias. Una explotación adecuada de la máquina humana requiere ciertas condiciones propicias. Trabajo físico frecuente, es un requerimiento, sueño REM, necesito poder repararme en la fase de sueño paradójico, luz solar y contacto personal. Entonces somos seres eminentemente sociales, pero esto no es una cosa psicológica, flu flu, necesitamos el contacto y el intercambio, lo necesitamos como especie. Somos dependientes de ello, ¿no? Y esto es de acuerdo con nuestro diseño genómico, no es con una, no es una moda que ahora necesitamos. No man is an island, ¿no? Ningún hombre es una isla. No, 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 esto es un requerimiento neurofisiológico. Ok. No se molesten en levantar las manos, no voy a tener ningún requerimiento. Bueno, fíjense una cosa de pasada, con respecto a lo que se sabe y lo que se dice acerca de la nutrición humana y todo esto tiene, tiene unas fronteras muy finíticas. La mayoría de las observaciones, si no todas, han estado hechas ya en el estrecho marco del homo urbanus, ¿eh? Homo urbanus. Ya, digamos, ya sin, ya con, ya con, ya con, ya con, ya con, sin ejercitación, estamos complicados. Los osos, por ejemplo, nosotros estamos estudiando en este momento eso en particular, en conexión con un instituto que hace esto, los osos duplican su peso para el final del verano, o sea, pesan el doble, como si yo, yo pesaba los 92 kilos, ¿no? A los dos días no comer. Es como si yo de pronto subiera el doble de mi peso y pesara 180, en realidad, más, porque la vida es que como suben los músculos también, y voy a terminar pesando 100, 100 kilos, no, bueno, no sé cómo es, pero voy a terminar pesando 180 kilos, dependiendo de la composición corporal, al final del verano, tranquilamente, ese es mi peso, mi peso, my walking weight, y después, hacia el final de, ya al final de la otra temporada, cuando estoy hibernando y todo, voy a pisar la mitad, o sea, me voy a, me voy a, quiero decir, estas, estas agudas desfasajes estacionales son muy comunes, y ustedes nunca escucharon hablar, de hecho, no hay ninguna evidencia, he buscado por todos lados, he llamado a todo el mundo, he escrito a todo el mundo, no hay evidencia alguna de daño cardiovascular a los osos, y tienen a veces 600 de colesterol, triglicéridos por las nubes, etcétera, ¿ok? ¿Está claro? Entonces, en ellos, comer muchísimo no es un problema, porque, porque sintetizan las vitaminas, que para, por ejemplo, el ácido escórbico no es esencial para los osos, para ninguna especie en particular, salvo los monos, digamos, los primates, humanos y inhumanos, y algún par de especies más, los cobayos, etcétera. Entonces, ahí hay un elemento importante, porque hemos estado diciendo que el problema son las grasas, cuando en realidad el problema es la malnutrición, la falta de ciertos cofactores, que arruinan el endotelio vascular, y todo. Bueno, sigamos entonces pensando que tenemos que rever de cierta manera, y como por ejemplo, y ahora, por favor, no maten al mensajero, la cuestión de si, bueno, vamos a ver más adelante con la fibra y todo esto. Una paradoja contemporánea es que estamos simultáneamente a la vez, obesos y malnutridos, y eso lo hemos visto, yo soy consciente de eso hace unos 40 años, 40 años, yo he visto gente en la isla de Cuba, y en otras islas que he visitado, y en otros continentes, que se estábamos a unos 20 y pico de países, simultáneamente obesa y malnutrida. Es increíble, ¿no? Bueno, eso no pasaba antes, antes cuando éramos casados, les digo. De acuerdo con, y ahora para poner la tapa al pomo, de acuerdo con los CDC, Centers for Disease Control and Prevention, es una red, hecha o comandada por el ejército, de una fracción del ejército, por eso la máxima autoridad sanitaria de Estados Unidos, es el Surgeon General, el cirujano general, yo pensaba que era el general, no, que era cirujano general en el sentido que operaba todo, ¿no? Esto es el general cirujano, el jefe de esto es un militar. Bueno, de acuerdo con los CDC, el casi 49% de las personas, incluyendo niños, adolescentes, usan al menos una droga de prescripción, ¿ok? El 24%, es decir, casi una de cada cuatro, usa tres drogas, y, o más, ¿ok? Y el 13% usa cinco drogas o más. Yo he visto gente que usa, 14 drogas, por ejemplo. Y esto es cada vez peor, fíjense que ya hoy día, yo diría casi la mitad de los norteamericanos están obesos. Yo solía decir, qué sé yo, una década atrás, un tercio de los norteamericanos están obesos. Ahora es virtualmente la mitad. Bueno, entonces, aterrizando entonces, la nutrición humana, no quiero alarmar a nadie, ni ofender a nadie, de alguna manera hemos sido omnívoros, condicionales, hemos comido lo que hemos podido, y hemos sobrevivido. Vamos a ver cuál es, cuál sería la cuestión, ya hemos debatido este tema, pero entendiendo la nutrición, ustedes, eso que están mirando ahí, es un envase, un envase sabroso de moléculas, de fármacos naturales, si se quiere, o de moléculas, no fármacos. Fármacos tienen la noción de que es para arreglar un desperfecto. Pero esto es la maquinaria, con esto se construye la máquina humana, ¿ok? Bien, entonces vimos seis categorías, upa, what an idiot, seis categorías en plural, bueno, total, seis categorías de nutrientes esenciales, ¿no? Yo parto de un lugar medio extraño, cuando les digo que la primera es el oxígeno, no lo habían definido así, pero para mí es una categoría de nutrientes, es una categoría en la que el oxígeno está solito, como les dije, este es el aceptor final de los electrones, es la vitamina invisible, sin la cual, y lo puse en orden de, sin oxígeno podemos estar un par de minutos, ¿ok? O tres, cuatro, cinco, siete minutos, algún amigo mío capaz, que hace apnea, nuestro campeón, Ricky Montanz, ¿no? Entonces, pero el asunto es, esto lo tengo que mover, ¿ok? Entonces, los he puesto en orden, en el orden en que lo necesitamos. Oxígeno es la primera categoría de nutrientes, que tiene un sobrenutriente, esencial, no puedo fabricar oxígeno, adentro. Lo tengo que mover además, o sea, tengo que hacer una cierta explotación racional de la máquina, una explotación física correcta, para que ese oxígeno entre por todos lados. Esto tiene que ver con el ritmo de la circulación, el caudal circulatorio, y la presión parcial de oxígeno, que lleguen a los tejidos, ¿ok? Como ya hablamos, la hiperglucemia crónica y la malnutrición destruyen los capilares sanguíneos, y esto, en suma, limita la oxigenación tisular, ¿ok? Esto no nos da tiempo para explicarlo acá, para no perder foco, pero es esto. La hiperglucemia crónica, por varias cuestiones, y la malnutrición, destruyen los capilares sanguíneos, limitando la oxigenación tisular. Segunda categoría de nutrientes, también está uno solo, es el agua, el agua es el solvente universal, es como un dipolo, es así, tiene una figura triangular, y esto es muy especial. Busquen si ustedes pueden, qué otro material pierde densidad, cuando pasa del estado líquido al sólido. En mi conocimiento, el agua es la única que hace eso, por eso el hielo flota, más o menos 9% de densidad pierde, Entonces, por suerte el hielo flota. Bueno, el agua es una cosa muy particular. Presten atención a qué agua toma, parece una estupidez, pero es muy importante, de esto necesitamos, muchas toneladas métricas en la vida, y tiene que ser un agua de calidad. Hay un tipo muy interesante, John Leal, que fue el que inventó esta cosa, de clorar el agua, John Leal, yo creo que es Juan Leal, pero estaba transculturizado. Y esto hizo un inmenso impacto, porque bajó muchísimo la tasa de infecciones, que eran las primeras causas de muerte. Pero ahora el problema que tenemos es, el agua se potabilizó, mejoró así, espectacularmente la calidad del agua, en las ciudades, y para el consumo humano, pero esto tiene otros problemas. El agua entonces trae, qué sé yo, muchas otras cosas que tenemos que estar claros de, yo les sugiero que usen un filtro, no importa qué marca, no tiene importancia, pero un buen filtro que haga que el agua sea de calidad, esto es importante, a largo plazo. Bueno, en definitiva, la primera, la tercera categoría, entonces, de nutrientes, es, por supuesto, las proteínas, las he puesto en el orden, que yo creo que son, digamos, cruciales. por supuesto que aquí hay otras, hay otras fuentes vegetales de aminoácidos que terminan pudiendo construir proteínas, pero como si tuviéramos legos, o sea, como ya expliqué en los webinars anteriores, el ratio de utilización de los tejidos vegetales, en cuanto a su, por básicamente porque las proteínas de los tejidos vegetales tienen una configuración específica de su especie, y la proporción relativa de aminoácidos es diferente, son collares de perlas con perlas de diferentes colores, diferentes a las collares de perlas animales, de proteínas animales. Cuando yo integro eso, puedo rescatar de ahí, armar con este lego vegetal, una figurita humana, y me sobran muchos aminoácidos que se van, bueno, eso se puede ver porque la excreción de nitrógeno es mayor. Con los animales puedo armar un lego más grande, etcétera. Lo que quiero decir con esta alegoría que la tengo que mostrar, ya mandé a comprar los legos, es que la utilización proteica es mucho mayor en las proteínas animales, pero mucho mayor que en las vegetales, y eso es significativo. No que no podamos sobrevivir con proteínas vegetales, pero ahí incurrimos en, por el envase en el que viene, en un montón de otras cuestiones, un montón de carbohidratos, etcétera. Bueno, o sea, proteínas, como ya les dije, mírenlo en el blog, hay nueve aminoácidos fundamentales, no fundamentales, son todas fundamentales los, hay unos 900 aminoácidos descritos, la taurina, una de ellas, por ejemplo, que no forman proteínas, pero 20 sí forman proteínas, son los ladrillos que arman los edificios proteicos. De esos nueve, son así, irrevisiblemente esenciales, lo tenemos que importar. Las grasas, fundamentalmente, acá ya saben la guerra de las grasas que ha habido, yo he estado trabajando, batallando casi dos décadas contra la, para defender las grasas, que es saturadas de animales, en buen estado, etcétera, de pastura, etcétera, que son inocentes completamente, y en contra de los ácidos grasos poli, saturados, estos baratos, obtenidos por, por consolventes, y por opción, etcétera, que producen un inmenso daño, inmenso daño al endotelio vascular, producen inflamación, pero brutal, inflamación crónica, sostenida, y otras muchas cosas, estos, los aceites de girasol, maíz, soja, etcétera, en su lugar, bueno, mantequilla, las grasas buenas, y hay dos en particular, parte de esto que vimos, también se puede obtener en gran medida de algunos vegetales, con el agregado que dije, está, esto es, esto tiene, digamos, no son solo grasas, sino tienen grasas, y otras hierbas, le hace carbohidratos, etcétera. Acá, es complejo, porque empieza a ver, por este paquete que le dije, esta sinergia, ciertos alimentos, que yo he escrito como superalimentos, en el libro Ayuno Profundo, tienen un montón, de un montón de cosas, o sea, si los divides en tres, tienen, en algunas grasas de buena calidad, algunas proteínas de buena calidad, vitaminas muy importantes, minerales, etcétera, ¿no? En fin, o sea, de esta fuente, o de esta fuente, la que usted de más rabia le dé, hay que comer ciertas grasas, en particular hay dos, que yo llamo primarios, que no es, es absolutamente, ala, alfa, linoleic acid, linoleic acid, y linoleico, tienen que venir de la dieta, si no, esencialmente no los podemos fabricar, ¿vale? Bueno, y aquí viene el asunto de las vitaminas, esta sería la, la quinta categoría de nutrientes, esta es la foto clásica, de dónde vienen las vitaminas, ¿vale? Pero, yo tengo otra cosa para decir, que es la siguiente, entonces, las vitaminas que, para empezar, hay ciertas de ellas, como la B12, que no están en los tejidos, en los tejidos, del reino vegetal, con lo cual, tenemos que comerlas de otra parte, ustedes ya saben de dónde, pero aquí el asunto es que, tenemos evidencia, evidencia, recuerden, cualquier declaración que yo voy a hacer, de la andilocuente, acerca de la, de la utilidad, de una práctica alimentaria, tiene que pasar por un filtro, ¿cuál es? ¿qué filtro he exigido yo que pase? Para estar seguros de que, de que es así, bueno, es el filtro de, justamente, su, su valor transgeneracional, o sea, que al curso, esta práctica alimentaria, la que sea, en el curso de muchas generaciones, haya podido sufragar, sostener, tanto la reproducción, como la, la expansión, la viabilidad, la inteligencia de esa especie, ¿ok? Muchas, muchas especies, o grupos, o etnias, pueblos enteros, de hecho, se han extinguido, en el pasado, ni siquiera tan remoto, porque quedaron aislados, en ciertas prácticas, en ciertas zonas, aislados culturalmente, en ciertas prácticas alimentarias, o geográficamente, en ciertas zonas, y no pudieron, la alimentación que pudieron obtener, no sostuvo, generación, transgeneración, transgeneración, su potencia, su potencia, bueno, su fertilidad, y potencia reproductiva, o su inteligencia, así que bueno, es aquí el asunto, no maten al mensajero, estos pueblos, obtienen, como lo he mostrado, esta foto lo he mostrado mucho, obtienen, de los tejidos animales, directamente, piensen, los animales fabrican, ciertas vitaminas, que nosotros no fabricamos, y que las plantas, ciertamente no fabrican, y si lo comen crudo, pueden garantizar, el ingreso de estas vitaminas, don't kill the messenger, les estoy diciendo nada más, que ni siquiera tienen escorbuto, o sea, sacan la vitamina C, de estos bichitos, comidos vivos, ¿ok? y este, en el otro costado, en el extremo opuesto, del continuum alimentario, está esta aberración, que es obtener las vitaminas, de esta, esto es una manera atroz, de obtener nutrientes, porque esto sube, la glucemia a 180, 220, y ya se ha visto, con análisis muy robusto, que yo he publicado antes, en su momento, que esto sube, extrañamente, no maten al mensajero, yo me casi me caigo, de la silla, en la que estaba sentado, esto sube, el riesgo relativo, de relative risk, de tener cáncer, 230%, o sea, tomar un litro de jugo de fruta, todos los días, más allá que puedo constatar, que sube, que si la vitamina C, y otras cosas, sube, dramáticamente, más, más que tomar, bebidas azucaradas, cuyo nombre no mencionaré, de marca, de esas, esas cosas que uno, popsora, ¿no? ¿Ok? O sea, que esto es brutal, sube 23%, el riesgo relativo, de contraer cáncer, de múltiples tejidos, por cada 100 mililitros, de jugo de fruta, jóvenes, natural, exprimido, ¿Ok? No maten al mensajero. Bueno, y este es una, el quinto grupo, lo represento así, porque es medio raro mostrar, no tengo como mostrar un puñado de minerales, sino de claro que son, básicamente, se me hace los gauas, estoy hablando de comida, en el medio, en el medio de un ayuno, profundo. Bueno, si tuviera guagua, se me caería. I don't. El punto es entonces, estos minerales, este grupo, este grupo de, el sexto grupo de nutrientes esenciales, recuerda, esenciales no es importantísimos. Esenciales, importantísimos, más, si no los incorporo, no los puedo fabricar, si no los incorporo, no tengo. ¿Ok? De esto piensen, el zinc, selenio, molibdeno, muchos de ellos, son incontestables, hierro, magnesio, zinc, como dije, calcio, cloro, etcétera, potasio, ni hablar. Yo pienso que son más, que son como 28, porque hay, yo creo que hay unos 40 micronutrientes esenciales, y después otros 10, 20 incluso, condicionalmente esenciales, y después hay unos 60 más, no los voy a abrumar con eso hoy, que son, yo le llamo, accesorios, que tienen que ver con ya, con otras, otras cuestiones que la humanidad, ha ido, ha ido consumiendo, en el curso de los últimos, qué sé yo, 400 mil años, 350 mil años, ya justo ahí, en el salto de Neandertal, a Homo sapiens sapiens, y que son cosas como, no sé yo, ciertos polifenoles, ciertas bioflavonoides, estas cosas, accesorias, que nos hacen mucho bien, ¿no? Pero bueno, es el asunto. Bueno, estos son los seis grandes grupos, una cuestión que no puedo dejar de mencionar, es que, la primera de las cuestiones, por el mismo, por la misma raigambre molecular, que hemos descrito antes, los nutrilitos, los metabolitos nutricionales, son moléculas, tanto como los fármacos, bueno, también hay otras moléculas, muy ya fastidiadas, el benzeno, otras miles de cosas, que son parte de nuestro, nuestra injerencia, en la naturaleza, o sea que, ninguna discusión sobre, la edificación, consciente, y racional, y sustentable, de la salud humana, estaría completa, sin, sin una, sin una mención de, justamente, esto, los pesticidas, todas estas cuestiones, así que, ojo a visor con eso, y esto es una discusión que hay que tener con, con el resto de nuestra familia, bueno, ¿cuáles son las fuentes fundamentales? No vamos a erradicar todo, pero ¿cuáles son las, las dos o tres cosas que si, las cambio fundamentalmente, va a bajar 80%, el, la carga tóxica, de, de mi familia? Bueno, piénsenlo, lo vamos a ver al final con un pequeño grupo. Finalmente, la cuestión acá es si, si, si hay que suplementarse o no, ¿no? Yo pienso que sí, erradicamente que sí, porque, hay, por dos razones, la primera de ellas es que, esto salva un montón, todo lo que no ignoramos, lo que no sabemos nos mata, entonces, por más que nuestra alimentación sea, que invirtamos en eso, que sea muy cuidadosa, etcétera, hay unos, hay unos huecos vacíos, que no podemos evaluar, porque no sabemos las condiciones, en las que, se crió, se pescó, se casó, se fabricó, se sembró, lo que estamos comiendo, ¿ok? Así que, bueno, entonces, por eso conviene, la primera de las razones, conviene suplementarse, porque llena estos vacíos micronutricionales. La segunda es un poco particular, tiene que ver con que, más allá de la, de la, realmente, patética idea de la DDR, la dosis diaria recomendada, ahora les voy a pasar una cosa sobre el triage, la dosis diaria recomendada, es, básicamente, como el, digamos, un talle de zapato, se dice un número de zapato, único para toda la raza humana, todo, todo el mundo va a usar el siete y medio, o sea, hay gente que el zapato le va a bailar, y hay mucha gente que el pie le va a quedar así, o no lo va a poder usar, ¿entiendes? Decir que, todos, no sé, los ocho mil millones de personas que están en el planeta, todos, eh, le va bien, con una dosis mínima, única, y patética, de un micronutriente, es como decir que todo el mundo, la humanidad entera, se va a beneficiar con un único talle de zapato, un único talle de bracero, un único número de zapato, ¿ok? Entonces, hay una inmensa variabilidad, y esto tiene que ver también con dar una cantidad muy grande, porque las circunstancias cambian, las necesidades cambian, la demanda funcional es asimétrica en los humanos, interindividual e intraindividual, por decirlo de alguna manera, no es lo mismo, si yo le acabo de declarar que el siete y medio no es un, no es el talle único de zapato de la humanidad, imagínese si tú le das a un individuo, eso comparado uno con otro, pero ahora ven un individuo, acaba de nacer un individuo, yo le doy un zapato del siete y medio, no sé si va a llegar, pero toda su vida va a usar el mismo talle de zapato, toda su vida va a necesitar en realidad, para aclarar la analogía picaresca, que es, necesitamos cosas diferentes, y además es ridículo que justamente mujeres embarazadas, niños chiquitos y ancianos, no tomen vitamina, son los que más los necesitan, necesitan tomar diez veces más, bueno, en fin, esto está muy documentado, no quiero aburrirlos con esto, pero sí dejar clara la noción de que los suplementos son realmente una buena idea, y sorry, los naturistas son moléculas, esencialmente, moléculas nutricionales, fabricadas por síntesis, por síntesis, síntesis en el laboratorio, pero está perfecto, porque los receptores de nuestras células son agnósticos al origen de las moléculas que les tocan la puerta, si tienen la estructura correcta, pasan, si no tienen, no pasan, la llave y la cerradura, la función está determinada por la estructura, no por la procedencia, ya esto lo he dicho unas cuantas veces y que ya saben, si no lo saben, lean los blogs, bueno, pero hay un tercer elemento que es que en el tiempo, nuestra especie vive muchísimo más que las demás, nuestra especie es una de las pocas que vive nosotros y unos cetáceos, la ballena azul, etcétera, viven, la única que vive sustancialmente mucho más allá del fin de la etapa reproductiva, con lo cual, con lo cual, entonces, los sistemas, los sistemas orgánicos, enzimáticos, etcétera, mismo las mitocónicas, que funcionaban con una tasa de micronutrientes a los 30 años, declinan en el tiempo de su eficacia, ¿ok? Esto es parte de la maldición a la que me referí otras veces como los retornos marinales decrecientes, así que sí, por supuesto hace falta micronutrientes por estas tres razones, en forma de suplementos a lo largo de toda la vida. Ok, acciones, antes de pasar a conversar, pequeño ejercicio, escriban, bueno, conversar es una manera de decir, hay 180 personas en el chat en este momento, vamos a ver qué hago con las preguntas, hago un ejercicio, lo vamos a tomar dos minutos para escribirlo, yo los voy a dejar tranquilos sin hablar, primero es, ¿qué tres comidas voy a eliminar? ¿Qué tres comidas voy a eliminar? Porque no cumplen con ninguna, no solo con esta comunicación, la que hemos hecho antes, no cumplen con ninguno de los, no son comidas valiosas en términos nutricionales. Y segundo, ¿qué tres alimentos debo incorporar? ¿Y con qué frecuencia para, más o menos, para mejorar, dentro de lo que puedo saber, ampliar mi espectro nutricional? ¿Qué tres comidas voy a eliminar? ¿Qué tres alimentos debo incorporar? ¿Y con qué frecuencia? Y finalmente, no por ello menos importante, ¿qué combinación de ayunos, y suplementación, y entrenamiento voy a adoptar? Vamos a tomar, de hecho, cinco minutos para ello. Tendría que ser un paseo por el Prado. Nos vemos en cinco minutos. ¡Gracias! 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 El concepto mismo de la DDR es la cantidad mínima de estos nutrientes, de estos 40 o 50 micronutrientes por debajo de la cual es imposible vivir. O sea, son cantidades de supervivencia, no cantidades de plétora y abundancia fisiológica, vigor fisiológico. Así que hay que encontrar entonces las cantidades casi siempre suplementales necesarias de estos nutrientes para garantizar no solo nuestra supervivencia en el corto plazo, sino una salud robusta y una longevidad suficiente como para realizar nuestro objetivo en la vida. Bueno, exploremos en la cuestión de los déficits micronutricionales. Ahí va. Había una triada que les había dicho la otra vez que era, hay que entenderlo como... Que era, en el contexto, o sea, en el medio interno, entendiendo por esto el líquido intersticial, el agua famosa en la que sucede todas estas transacciones, y el agua entonces permea todo, el líquido intersticial y el líquido, o sea, el... No es exactamente el líquido del medio interno de la célula, es el citoplasma, es más que agua, no es un globo lleno de agua, pero bueno, el agua es parte de ello. Ya decía, en el contexto del agua, que habíamos definido que era el segundo, la segunda categoría de nutrientes esenciales, y en presencia de oxígeno, esto es crucial, tenemos una serie de macronutrientes, que son los macros grandes, o sea, que dan energía y elementos plásticos, que en presencia de los micronutrientes, que dinamizan o catalizan el proceso, dan al organismo, a los organismos, lo que necesitan. Los elementos formes, los building blocks de, que son todos, desde el colágeno hasta las proteínas musculares, los órganos, etcétera, hasta la energía. En medio de esto, si se fijaron, en las cinco categorías de nutrientes esenciales, no están los carbohidratos, la glucosa no está. ¿Por qué es esto? Porque nosotros podemos fabricar, desde nuestro interior, podemos fabricar, como puse en el blog, la segunda parte hoy, esencialmente fabricamos glucosa. Entonces, esta capacidad se llama síntesis de novo, o gluconeogénesis, con lo cual, por el concepto, no estoy diciendo que no sea importante, dentro de la dinámica corporal lo es, de hecho he hablado de esto, estado doble de glucosis y cetosis, es una maravillosa molécula, pero como la podemos fabricar, no es esencial, en términos nutricionales. De hecho, hay poblaciones, hay etnias, que han estado, literalmente, decenas de miles de años, sin comer un solo bocado de nada parecido a un tubérculo, ni a una lechuga, ni a una fruta, ni nada. Simplemente porque no había, en particular, no solo por el tiempo que tuvimos la cuarta vaciación, estaba todo congelado, solo una franjita en el Ecuador, sino porque además, en las latitudes, en las regiones en las que estaban, los Sinuit, mis amigos, por ejemplo, tuvieron 42.000 años, con una temperatura promedio de 40 grados bajo cero, y algunas veces, menos 80. Ok. Muy bien, vamos a conversar un poquitín entonces, y voy a mirar en el chat que hay. Ah, están poniendo a agregar lo que... Era un ejercicio para ustedes. Ok. Bien, bien, muy bien, muy bien. Ahí va. No, no hay preguntas. Ok. Está perfecto, mejor. Let's go. Yo me voy a dormir. Ustedes, a comer. Ok. Bueno, alguna, alguna... Ok. En general, todos pueden agregar peces, mariscos, nache, no, ñache, dice Salinas Marcos, que es sangre recién salida de un cordero, una oveja que se coagula en una fuente con un poco de cilantro. Joder, muy interesante. Y sacar bebidas gaseosas, carbohidratos rápidos de absorción, mayonesa y mostaza. Sí, la mayonesa, piensenlo un minutico, la mayonesa es un aceite de borondanga, un aceite de mala calidad, que es una peste, donde entonces yo, en presencia de huevo, la expongo a numerosas miles de revoluciones por segundo, o lavato, esencialmente la estoy oxidando. Entonces, la mayonesa es una maravilla, espeluznante, que consiste en comer aceite oxidado con un poco de huevo y ajo. Just suck on that. Mediten sobre eso. Como decía un amigo mío, wrap your mind around that. ¿Ok? Sí, sí, muy bueno. Ya sé, ya sé que es comida macuche. Muy bien. Bien, quitar azúcar, aceite, vegetal y cereal. Sí, claro, Manfred. Bien, muy bien, Manfred. Felicitaciones. Estaba en el taller de ayuno profundo. ¿Cómo se supone que llegaría esta humanidad hasta el 2050? Bueno, manos levantadas, vamos a ver por las manos. ¿Dónde estás? Jesus. Ahí está. En las migrañas, dolor de cabeza extrema, ¿qué se debe? No es el tema de esta conversación. Dice una persona que tiene un nombre muy particular, Anonymous Attendee. Dice, quisiera saber por qué varios libros de autores científicos hablan de que no es bueno mantener una dieta alta en grasa por mucho tiempo, porque perdemos flexibilidad metabólica, porque se habla de la dieta basada en plantas, y no hay nada más. Bueno, sí, pues lo que les dije, esto es más para el tema de la guerra de las dietas, hay evidencias de aquí y de allá, pero lamentablemente es muy parcial esto, y lo que no entienden es que hay una cuestión concreta con respecto a qué práctica alimentaria, por eso les dije, el filtro que tenemos que hacer es el filtro de, digamos, el efecto transgeneracional, en primer lugar. Y lo otro es, cuando se habla de la dieta mediterránea, yo empecé diciéndoles cuál es el contexto en que esto sucede. Sucede el contexto de la oxidación en condiciones aeróbicas con las mitocondrias, ¿y qué hace falta para eso? Bueno, jóvenes, hace falta una inmensa actividad física. O sea, quienes hayan estado viviendo un par de semanas en los pueblos costeros del Mediterráneo, la famosa dieta mediterránea se pone que es gay, yo he estado viviendo en la isla de Córcega, por ejemplo, y tanto los pueblos costeros como los de montaña arriba, el entrenamiento diario, o sea, no el entrenamiento, el trabajo físico que hay que hacer todos los días, mantiene constantemente el caudal circulatorio. Y esto es impresionante, con lo cual no es la dieta, es la dieta y la distribución de sangre, y es la celularidad de la médula ósea, y es la cantidad de hemoglobinas, la exposición al sol, porque todo esto que hablamos, digamos, sucede muy diferente a la vida cuando no tengo suficiente vitamina D por exposición al sol o por comer las comidas correctas. Entonces, todo esto es muy lindo, pero piensa que los libros científicos, a la persona que escribió, los libros científicos también dijeron durante, hey, desde los años 50, con el genial Ansel Keys, malrayos de parta, dijeron lo que había que hacer, que era sacar todas las grasas saturadas, sacar las grasas, con lo cual la gente empezó a comer otras cosas, la pirámide alimentaria, y ha sido así una escala ascendente de cardiopatías y vasculopatías del cerebro, o sea que no era un buen recurso. Maritza Luz, ¿qué tal doctora? ¿Qué recomendación sobre el ayuno y la fatiga adrenal? Bueno, es muy complejo para esto, pero está en el libro, el ayuno profundo. El asunto con esto es que hay, una de las cuestiones es, cuando no tengo, fíjense que interesante y perverso esta situación, no tengo los nutrientes que necesito, entonces uso lo que se llama en inglés un pick me up, un levantamuerto, entonces ¿cómo hago? Cafeína, cafeína, cafeína. O otras clases de estímulos constantemente, nutricionales o de otra índole, que constantemente apelan a levantarme, espuriamente, porque yo tendría que estar pudiendo levantar por mis propios recursos, como hemos hecho en los últimos millones de años, y entonces estoy pidiéndole a los suprarrenales, tanto la corteza y las médulas, constantemente, cortisol, adrenalina, cortisol, sube, 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 sube. Al final me termino chafadísimo con eso. Y finalmente lo que es, ¿el origen cuál era? Una malnutrición profunda. Lo que hace nuestro sistema de ayuno profundo es reparar ambas cosas a la vez. Con el ayuno profundo, que es una técnica muy particular, se produce una autofagia regenerativa, y con la nutrición, después el refeeding, que es el puente, y el otro sistema de nutrición, entrenamiento y descanso, y suplementación, bueno, entonces reparo las causas primarias de todo este rollo. Muy bien, Geraldine, lo que sacas y lo que entras, ya dijimos, Pablo, Fran Valderrama anuncia que llegó tarde, don't tell me, ¿qué tan importante es agregar algas? Es más o menos lo mismo, es esta pregunta, Pablo, lo que tenemos que ver. No importa que sean algas, tienen que verlo, algas o tuercas, o pedazos, médula de elefante, o guindas, tienen que mirarlo como categorías de nutrientes esenciales. ¿De dónde los extraen? Aquí el asunto, esto es importante, es importante esta pregunta que hizo Pablo muy bueno. Escuchen, no importa a qué religión pertenece, al ketoísmo o a otra religión, mira que se los dice, lo importante es que ustedes entiendan que no es lo que está en el plato, lo que es relevante, sino la destilación molecular de eso que está ahí. No importa en qué envase vengan, al final tengo que tener las cinco categorías de nutrientes esenciales, en cantidad suficiente, o sea, en el espectro nutricional, todos y cada uno de esos nutrientes, no me puede faltar ninguno, y en la cantidad suficiente para que sea relevante. ¿Ok? Yo le puedo dar a una persona, que sea, bueno, vas a viajar por el mundo, bueno, te voy a munir, te voy a pertrechar de monedas, te doy, te voy a dar euros, dólares, libras esterlinas, yenes, shekels, todo. Fantástico. Tienes el espectro de monedas, ¿Viste? Rupias, maravillies, whatever. Rublo cuando existían, no sé qué es, Kopecki, no sé, o qué sigo, Renminbi. ¿Entiendes? Te doy todas las monedas de los diferentes países y siempre vas a circular. Te doy el espectro monetario. Lo que no te doy es la cantidad suficiente, te doy dos rublos, una libra, tres dólares, ¿Entiendes? Entonces necesito nutrientes, sorry si eres un poco tosca, se me acabó de ocurrir. Tengo que dar todo el espectro nutricional, en la cantidad relevante, como para garantizar el funcionamiento vital. Entonces, la respuesta a Pablo, las algas, no las algas, you tell me, you tell me, ¿Cuál es el criterio de incluir tal o más cual cosa? Estoy echando el puma por la boca. ¿Cuál es el criterio? ¿Por qué? ¿Por qué wakame, nori o lo que fuera, las algas? Yo conozco, de hecho, macrobiótica una década, allá a los 17 años. Era obvio, samurai, jiu-jitsu, macrobiótica. Ustedes tienen que entender, este webinar tiene el propósito de abrir las entendederas y no bajarles una directiva más de las muchas que hay por ahí. Piensen con su cabeza, tengo que tener, la ciencia está muy clara al respecto, tengo que tener todos los macronutrientes y micronutrientes esenciales. Opsi, la glucosa no es uno de ellos porque la puedo fabricar y ahora vamos a comprobar. Yo estoy ya ahora sí, no, todavía no, pero estoy en medio de la acción, de pie hace dos horas, esforzadamente, por dejar el sartén, la puse, soy aquí, Jesus. Me estoy encontrando las tiras de glucemia, no importa, veamos las acetonas. Ok, ahí te la dilucioné. Bueno, veamos las acetonas. No importa que sea, no importa que sea, no, quiero mostrar la de glucemia, la de encuentro. Y acá no se ve a nadie, acá no va a ser acá. Estoy un poco demente, la soledad hace eso. Dijimos, fíjense, para probar que no es un nutriente esencial, la glucemia. Vamos a medir glucemia. Yo no como hace dos días, pero además, lo que comía antes de eso fue sencillamente cerebro de un animal y grasa de ese mismo animal de otro lado y médula y brócoli. O sea, no tendría que tener nada. Gracias. 67 de glucemia. Upsi, ¿con qué permiso tengo 67 de glucemia? Tenía 38 cuando empezamos. ¿Con qué permiso? ¿De dónde? Bueno, del hígado. Está claro, la glucosa no la habían visto nunca así, seguramente. Los carbohidratos son una categoría. No, no, los carbohidratos no son un nutriente esencial. Period. Otra cosa son las vitaminas y los elementos que podrían venir ahí. Entonces, para todos los que preguntaron, piensen ustedes y piensen desde este frame que les he dado. Necesito, no necesito tal o más cual cosa, porque es roja, a ver, no importa. Necesito una cantidad de micronutrientes y un espectro y una cantidad de micronutrientes. ¿Cómo las consigo? Bueno, voy a aprender de dónde estoy, qué situación de salud tengo. Hay muchas cosas, es complejo, pero si lo miran desde esta visión molecular, que les he dicho, si lo miran de la visión molecular, entienden con lo que están lidiando y tienen que empezar a saber bastante más. Ya ustedes saben que no pueden poner, primero, no es correcto que deleguen vuestra salud en amateurs, número uno, pero resulta que a los profesionales le han venido pifiando durante 70 años su wadubidú y hacemos. Estudiar, estudiar y estudiar. Hay que desaznarse. Por eso esta serie se llama Science to the People para andar en esa dirección. Ya que hablaste de la importancia del oxígeno, ¿qué opinan? Eso no tiene nada que ver con la nutrición. Agua de mar, no es una pregunta. Agua de mar, sí, flores rojas. Hagan una pregunta, por favor, construyan preguntas con sujeto y predicado. Gracias, gracias. Me pregunta Antonio Mero, pero ¿cuáles son los tres alimentos que hay que quitar y cuáles los tres que hay que agregar? No, eso tienes que decir tú, era un ejercicio para ti, no para mí. Marta, frutos, ¿qué suplementos ves importante mantener de manera constante? Marta, todos los que dijimos, fíjate en la lista, fíjate en el blog, están todos escritos, todas las vitaminas esenciales, todos los alimentos, son 40 micronutrientes, no puede faltar ninguno o vamos a padecer, sino directamente a sucumbir. Con respecto a los suplementos, dice Naidu, con respecto a su calidad de un sintético natural, varía. No, 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 escuchen, les dije antes, si están bien hechos, asumiendo, esta es la pregunta que hace Naidu acerca de si lo natural es mejor que lo sintético o lo que fuere, ya lo hemos conversado, eso muchas veces, yo les mostro, ustedes no podían distinguir entre la aspirina y la niacina, molecularmente es irrelevante, por eso les dije, los receptores de nuestras células, son agnósticos al origen de la molécula que está tocando la puerta, no importa dónde se construyó, si la estructura es correcta, pasa y hace su función, por eso yo puedo usar básicamente insulina de mi páncreas, insulina de cerdo, segregada, o insulina hecha por, de manera recombinante, que es completamente sintética, en el fondo, ¿se entiende? si la estructura es correcta, yo tengo una llave, no la tengo acá, tengo una llave que es de plástico, una llave buenísima, un plástico especial que es durísimo, nunca vi una llave de plástico, que abre una reja enorme de un laboratorio, no es de cobre, no es de bronce, no es de latón, no sé qué se hace, no importa el material, en este sentido, la forma de la llave es la que es importante, bueno, lo mismo pasa con las moléculas, no importa el origen, no importa la estructura, la estructura tiene que ver con los átomos, así que da lo mismo, si la marca es buena, los suplementos son perfectamente dice Adriana Puentes, por una parte se aboga por las terapias oxidativas para recuperar la salud y la longevidad, más o menos, por otra se insta a consumir antioxidantes con el mismo fin, tengo confusión, podría aclarar, no, no, es interesante la pregunta, es importante, hay un asunto, la idea original de que a los antioxidantes nos iban a salvar de todo, es una idea de Denham Harman, que es un genial investigador, que están disponibles en Open Access, que es justamente la hipótesis oxidativa de la salud y la enfermedad, de la enfermedad y la vejez, particularmente. La cosa es así, bioquímicamente hablando, la vida se sostiene por un conjunto sincrónico, incluso, de una cascada de degradaciones oxidativas acopladas, o sea, las reacciones acopladas a una escalera de síntesis reductivas, ¿entienden? La cascada, y lo de cascada de escalera lo he puesto por una cuestión termodinámica, si son exergónicas, energónicas, energónicas, si son reacciones termodinámicamente descendentes o ascendentes, entonces, las degradaciones oxidativas, por ejemplo, la digestión, la glucólisis y el ciclo de Krebs, y la síntesis reductiva, para formar tejido, están inextricablemente ligadas, de hecho, desde el punto de vista termodinámico, se llaman reacciones acopladas, ¿no? Si esto está visto, la cuestión es que hay una tasa de oxidaciones, como yo he dicho, la alimentación es un mal necesario, y si bien hay terapias oxidativas, yo de hecho he creado algunas, pro-oxidativas esto es, que generan niveles altos de peroxido hidrógeno intracelular, otras cosas, eso no, eso es para matar bichos, para matar células tumorales, para matar otras entidades, parásitos, virus, etc., para neutralizar toxinas, etc. El punto es entonces que lo que tiene que ver con la longevidad, leando en Ayuno Profundo, en nuestro libro, si no lo compraron ya, esperen, porque ahora vamos a hacer unos talleres dentro de un mes, por ahora no lo hagan, porque se quedan, o sea, la compra del libro ahora no les da acceso a los talleres de implementación y lo vamos a hacer de otra manera, esperen por ahora. Pero el punto es, ya se sabe que es al contrario, fíjate que interesante, es bajar la tasa de transacciones es lo que prolonga la vida y esto tiene que ver con bajar la tasa metabólica y para eso hay que hacer, la única cosa que sabemos que funciona es la restricción calórica profunda, crónica, más o menos una quinta parte del total o una tercera parte del total. ¿Qué papel juega los probióticos? I think you know that. Es una manera, es algo semántico lo de los probióticos, es una manera de decir, bueno, estas comidas, los alimentos cuando entran a nuestro organismo, como sé que sabes, si no hubieras hecho esta pregunta, alimentan a dos facciones, una de ellas es nuestra fauna microscópica, yo creo que las bacterias son animales más que plantas, por eso entonces no digo microflora sino microfauna, es la fauna intestinal de la flora y después además de paso a nosotros, somos simbiontes, que hay esta relación simbiótica, así que bueno, ya sabes qué rol tienen, la cuestión es que no produzcan más daño que bien, fíjense como ejercicio, semánticamente parece muy interesante, Yakult, yo tengo bastante la historia de Yakult, esa bebida fermentada japonesa, se supone que tiene en el momento de que sale al mercado o sale por la puerta, varios millones, no sé si, 600 millones por centímetro cúbico de lactobacillus, ¿no? vulgárico creo que es, bueno, no, este es LK6, perdón, fantástico, y eso viene en el contexto de un montón de azúcar, yo había sacado la cuenta, son como 10, 15 gramos de azúcar, para yo tapizar mi intestino, para yo comer una cantidad, una masa, digamos, relevante de bichitos que alimente mi microbiota, mi bioma, digamos, interno, mi microbiota, tengo tomado como 10 frasquitos de eso, con lo cual ya tengo 150 gramos de azúcar pura o más, es como lo mismo que decir, tomo vino por los polifenoles, bueno, ¿sabe qué? para tomar una cantidad de una dosis relevante de polifenoles tiene que tomar 10 botellas de vino, no can do, así que ya entienden lo que pienso al respecto, ¿no? Por eso, nada sustituye el pensar, racionamiento crítico es muy importante, y este discernimiento que se hace sobre la base de estudiar consistentemente, ¿ok? consistentemente, ustedes, digamos, yo estoy abogando acá por desaznarnos todos con la ciencia, la ciencia para nosotros, digamos, y les estoy diciendo, califiquen a los profesionales de salud, sepan evaluarlos, esos señores estudiaron en promedio 8 años, entre 6 y 10, mucho, entonces, no voy a yo a, en dos minutos, necesita mucho estudio, entonces, tenemos que hacer muchas de estas conversaciones, y ustedes tienen que dedicarle un tiempo, los blogs, léanlo, porque primero son gratuitos, segundo, cumplen el rol también de que no se me atrofie el lóbulo frontal, o sea, tengo que poder, tengo que poder asimilar esta cantidad de información y sopesarla y realmente sacar mis propias conclusiones, ¿no? Cosa que hicimos, la verdad, gracias a ustedes, brillantemente, en los talleres de implementación, hubo 300 personas, fue fantástico. Alguien pregunta, una cosa muy interesante, que pregunta, en medicina, los médicos me dicen que el estado de cetosis, dice Pablo Lorenzo, produce daño al hígado, no, no es cierto, no sé quién dice eso, yo no escuché a ningún médico que diría que el estado de cetosis produce daño al hígado. Dice Claudio Cepeda, el omega 3, un suplemento, el suplemento es recomendable, dado que puede sufrir oxidación y esto no genera problemas. Si asumimos que es bueno como suplemento, para empezar, vean, miren el blog, las partes de los ácidos grasos, los omega 3 son interesantes, el problema es que sí, si se logra, primero muchos de ellos no son reales, y uno se da cuenta si los pones en el congelador y se congelan, no son los que estamos buscando porque justamente estos se produjeron en una de las funciones de los omega 3 es servir de anticongelante en la sangre de los mamíferos o los peces que nadan a muchas profundidades en los mares fríos, ¿no? Así que bueno, ya sabemos. Y sí se puede oxidar, de lo lindo, yo he hablado del BHT en el mismo, no sé si en el blog, pero en Instagram seguramente, hay antioxidantes, hay estrategias para que los aceites no se oxiden, para empezar hay que sacarlos todos de la casa, el mismo aceite de oliva hay que tratarlo en mira, 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 la vitamina F efervescente, no, no hay vitamina C efervescente, hay ácido ascórbico, la molécula, por favor veanlo en términos moleculares, la molécula es ácido ascórbico, que no efervesce, salvo que la mezcla con bicarbonato de sodio, entonces sí, pero si es una preparación comercial que es efervescente, lee por favor lo que dice, tiene más cosas que ácido ascórbico, con lo cual estás comiendo un montón de pintura y otras cosas, ¿no? Javier Suárez, ¿qué sustrato vas a utilizar para fabricar nuestra propia glucosa? Estúdialo, googlealo, es muy sencillo, es muy sencillo, hey Siri, lo hacen en google, what is the substrate for the novel synthesis of glucose? ok, I found this on the web for what is the substrate for the novel synthesis of glucose, check it out, ahí está, entonces lo tienes, tienes en la web, lo buscas en dos minutos, hay una serie de sustratos, básicamente, las otras cosas, se fabrica, créele a tu cuerpo que fabrica, no te preocupes, ese es relevante, se fabrica de todas maneras, como viste. Bueno, hay preguntas, dice Flor, los frutos rojos, sí, ¿verdad? Bueno, ya entienden, hagan lo siguiente, no le crean a nadie, ¿ok? Alguien pregunta, ¿por qué dices que no tiene que ver con la palabra? Si empezaste diciendo que el oxígeno es esencial y lo podemos fabricar, ¿de dónde lo tenemos? De la respiración, mi amor, lo tenemos inhalando. Bueno, escuchen, hay un asunto que es importante y con esto me gustaría cerrar, dejarlos con, para que no se, no se, no se deteriore el tenor de la conversación, ¿no? ¿Qué es el siguiente? De no perder las ideas directrices que vimos arriba. Mírenlas, o se las puedo mostrar un minutico si vemos, si vemos un minuto las ideas directrices. ¿Dónde está esto? Y es importante empezar en lo que se llama first principles, o sea, en ideas centrales. ¿Dónde está? Acá. Lo que sea que diga este cabeza parlante que venga delante de ustedes o otro, puede ser orientativo, ah, maybe. Pero lo que, lo que hay que hacer en este caso, saben que es, es testear y sacar mis propias conclusiones, estudiar de manera sólida y buscar las herramientas para permitirme ver eso. Desde que, la pregunta, por ejemplo, acerca de, ah, si puedo comer frutos rojos o no, porque se supone que son buenos, bueno. Asumiendo que no tienen pesticidas y lo que fuere, que son orgánicos, todo esto, ¿cuál es el objetivo de que yo coma eso? ¿Qué nutrientes estoy pensando rescatar de ahí? ¿Y cuál es el costo de obtenerlo? Todo es costo-beneficio, ¿ok? Riesgo-recompensa. Entonces, si yo, si yo, como por ejemplo, 250 gramos de frutos rojos y puedo medirme la glucemia como he hecho ahora, vas a ver que tiene un pico hiperglucemico importante. O sea que, el costo de obtener los nutrientes que supuestamente los frutos rojos dan viene de la mano de una, de la exposición a la glucosa que produce hiperinsulinemia, que produce un montón de problemas. Veamos un minutico y la razón, además, fíjense, yo les pediría a los que normalmente nos vemos, cuando establecemos una conversación que tiene un marco específico, donde además decimos de antemano, estas son las ideas directrices, enfoquémonos en esta conversación. Me parece que es improductivo hablar de otras cosas que no tienen. Ya que estabas, te pregunto sobre y cualquier pregunta que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. hay que disciplinar, pero no que sea directo y seco al respecto, pero tenemos que disciplinar la atención y enfocarnos en cada momento para tener un argumento racional que puede llegar a alguna parte, que saquemos algún valor de esto. Entonces, por eso voy a obviar preguntas que no tienen que ver con lo que estamos hablando ahora. Lo dejo con esto, las ideas directrices. Habíamos hablado del espectro nutricional, consideren vuestra práctica alimentaria de aquí más como una casa, una búsqueda de captura del espectro nutricional y la cantidad de nutrientes apropiadas. Entienden que hay sinergias en esto y que hay un contexto funcional, es decir, todo esto es tan importante, o sea, la nutrición es tan importante como el contexto funcional en que sucede. El entrenamiento vigoroso y frecuente, la oxigenación apropiada, para esto tiene que no haber anemia, con lo cual hay que hilar un poquito más fino, no tiene que haber declinación mitocondrial y esto tiene que ver con las enzimas y con no tener toxinas mitocondriales, por ahora es suficiente. Piensen en términos de presión parcial de oxígeno, los nutrientes, todo esto se va a producir a nivel celular y en términos de metabolismo energético tengo que tener suficiente oxígeno, suficientes coenzimas, son todas vitaminas y un balance adecuado de cetonas a glucosa, por eso es interesante que de acuerdo con el diseño genómico fuimos pendulando de cetosis a glucosis de manera cíclica, si bien irregular de acuerdo con la estación y otras cuestiones. Y finalmente el triage vitamínico piensen que nosotros podemos más mal que bien pasar la vida con cantidades, la DDR que son dosis diarias recomendadas que son patéticas, o sea, son paupérrimas, 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 que eres pobre, son niveles nutricionales de pobre y ya me parece un éxito terapéutico, no me morí, tomé suficiente tiamina, niacina, piridoxina, ascórbico, no estoy muerto, sí, no estoy muerto pero estoy hecho rosca y no me funciona en ninguna parte, porque tengo lo mínimo indispensable, por eso en términos de, y esto lo hace el triage vitamínico, bueno, por eso en términos de esencialmente abundancia tengo que empezar, cuando tengo la visión de la dosis mínima recomendada, porque tengo una visión de subsistencia, yo tengo que tener una visión de abundancia, bueno, finalmente, las patologías nutrigenotrópicas son muy sencillas, son ciertas particularidades genéticas que tenemos, son subletales, conocen como polimorfismos, es una de las maneras, una de los abordajes, y eso hace que haya patologías que se producen por las, o sea, patologías provenientes de la combinación de una cierta configuración genética asociado a la falta de nutrientes adecuados, o sea, para ciertas constituciones genéticas esto es muy difícil de testear, pero existe, es un hecho, se puede comprobar, hay más de mil polimorfismos descritos, necesito una cantidad muy grande de ciertos micronutrientes, sin los cuales no me anda la maquinaria porque tengo un gen, un polimorfismo ahí, y entonces tengo una patología cuyo origen es mitad nutricional, mitad genético, ¿no? Bueno, gente, ¿qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Sí, hay algunas preguntas que las voy a pasar por alto porque no se preocupen, ya les dije, hay unas preguntas que abren sobre Césamo Negro, por favor, googleenlo, mírenlo en los libros, mírenlo, pueden googlear, ya les mostré, pueden googlear virtualmente lo que sea, ¿cuáles son los sustratos de la gluconeogénesis? Y Google se los dice en un minuto, me dio tres opciones diferentes. Esto es importante, yo soy recto en este sentido para ustedes e incitarlos a buscar, porque si no estamos con el pichón que me den, o sea, úsenme para algo que no esté en Google. El dolor puede ser, me pregunta Verónica, el resto del dolor, entonces puede ser por falta de diferentes vitaminas y minerales. Pensando en la morfina, pregunto pensando en la morfina que disminuye dolores, esta, ya, sí, bueno, hay una cuestión, gracias, gracias, Lariela. Sí, hay una, es interesante pregunta, justo estoy trabajando en una monografía sobre el opio y digamos, es una monografía como parte de un estudio más grande de historia del pensamiento médico, estoy trabajando hace años, es un libro muy grande así que no lo esperen pronto, se llama La maravillosa espiral. Anyways, el punto es que masa, muy interesantemente, nuestras células tienen receptores, para algunas sustancias que hoy consideramos super drogas, es decir, los receptores que son nicotínicos, porque se llama ácidos nicotínicos, o las benzodiazepinas, etcétera. Tenemos receptores, escuchen el nombre, endocannabinoides, quiere decir que como parte de la evolución de los sistemas complejos, de los metasodos, de los animales multicelulares, estuvo también la exposición a ciertas sustancias que hoy consideramos directamente alucinógenos o drogas potentes. La cuestión es, cuando tengo dolores, por lo que fuera, hay una disfunción y el dolor tiene, y esto es una cosa genérica, el dolor tiene una función de llevar la atención a una zona que está requiriendo mi ayuda de alguna manera, mi auxilio. O sea, me duele esto, bueno, tengo que atender esto. Si el dolor es un recurso que evolucionó en los animales complejos, hay una cierta, podríamos decir que hay un equivalente del dolor en los animales unicelulares, en los organismos unicelulares, y es difícil de instrumentar esto, pero tiene que ver, tú puedes ver que ellos, si pones una gota de aceto acético, se retiran, que si la euglena, por ejemplo, se retiran para un lado, y si pones una gota de glucosa o fructosa, vienen para este lado. O sea, hay un elemento de, no diría placer y dolor, pero hay una cosa parecida. Es sensorial, si se quiere, pero es, en fin, es protosensorial, por así decirlo, es el inicio de los sensorios en los animales más complejos. Volviendo a nosotros, cuando hay dolores, hay difusión. Entonces, lo que yo, lo que he dicho siempre, lo que decimos siempre a los compañeros que están en la formación y todo, profesionales de la salud, es, cambien la lupa y traten de enfocarse en encontrar las causas primarias de las patologías, y no simplemente recitar el catálogo, ah, tengo cefalea, tal droga, que es un anti, 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 anti histamínicos, antiespasmódicos, antieméticos, ok, es antinflamatorio, antibiótico, es decir, todo el tiempo tratando de bajar los, los síntomas, ¿no? Entonces, en el caso de los antibióticos es un bicho que mate, digamos, una sustancia que mate un bicho que yo no puedo matar. Esto es muy interesante, hemos sobrevivido eones a todos los bichos, si no, no habríamos llegado hasta acá, pero el hecho de que cuando tengo una salud muy mala, las infecciones me llevan puesto. Fantástico, maravilloso, chapeau al artist, o chapeau al researcher que inventó esto porque es fantástico. Entonces, nadie está diciendo separemos, no hagamos los fármacos, no es una nueva religión que estoy creando del alimentismo, sino estoy diciendo, entendamos que hay un, está vacío, el fundamento, los cimientos de la salud son esencialmente nutricionales, todo lo demás viene después, ¿ok? Bueno, mi gente, con eso los dejo, recuerden, los cimientos de la salud son nutricionales, la farmacología verdadera empieza en la nutrición y después construye este maravilloso edificio que vamos a, estamos disfrutando y vamos a disfrutar por las décadas siguientes. Cuídense mucho, diviértanse mucho y gasten poco. Sillo. A ustedes, a ustedes.